vamos vamos Vela quiere jugar No tengas miedo ¿Quieres ir por ahí o por allá? No sé. ¿Cuál es la que te gusta? No sé. ¿Es que la última vez que fui allí? Sí. ¿Quieres ir al otro lado? No, todos están que ir al otro lado. Ok, entonces. ¿Quieres ir al otro lado? Vamos a ir al otro lado. Tú primero sois. Te puedo tomar. Es un día hermoso. ¡No, no, no! Es cold, papá. Es beautiful. Has virtud. No sé. No sé. No sé. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Durca? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Bueno? ¿He canFA? ¿He que ves que es la montaña, el casts Sur? No. Gracias por ver el video.